¿Qué es la ética y el derecho? Es algo único, es algo uniforme y realmente no es así. La ética que podemos tener en un país occidental no es igual que la que tiene un país africano, no es igual que la que pueden tener los norteamericanos o la que pueden tener en los países árabes acerca de cómo hay que abordar la tecnología. Nosotros tenemos nuestros principios éticos que son distintos de los principios éticos que había hace siglos y que son distintos de los principios éticos que pueden tener en la actualidad otras civilizaciones, otras culturas, otras personas. Cuando el debate sobre datos e inteligencia artificial se hace a nivel universal y lo protagonizan los estados que tienen mayor capacidad de desarrollo tecnológico, a mí se me plantea el problema de si no estaremos hasta cierto punto creando una ética con la que pretendemos neocolonizar al resto del mundo, que al no tener esa capacidad de desarrollo tecnológico tampoco están dentro de este debate con la misma intensidad con la que nosotros lo estamos desarrollando. Me alegraba por eso que Miguel Luengo hablase de la iniciativa de Naciones Unidas, porque si alguien puede frenar el aumento incluso mayor de la brecha digital, es una actividad a nivel universal de esta organización. Pero hay un segundo problema y es que cuando confundimos ética y confundimos derecho, partimos de la base de que puede haber contenidos que sean comunes, pero el hecho de que haya contenidos que sean comunes a la ética y al derecho no quiere decir que los continentes sean iguales y los continentes, es decir, la ética o el derecho, cambian completamente la forma de operar con un mismo contenido ético y jurídico, porque la ética traduce en realidad un comportamiento que es personal y un comportamiento que es voluntario, mientras que el derecho traduce un comportamiento social y traduce un comportamiento que es obligatorio, lo que significa, y con esto enlazo con aquello que comentaba Michael Donaldson, con los 10 puntos enlazo con ellos, porque los 10 puntos son francamente interesantes y muy bien seleccionados, pero muchos de esos puntos, la responsabilidad, la seguridad, la privacidad, son principios jurídicos. ¿Qué diferencia hay entre que sea un concepto ético y un concepto jurídico? Pues que sea un concepto jurídico está reconocido jurídicamente y además está garantizado jurídica y judicialmente. Tú no puedes exigir responsabilidad por el incumplimiento de un comportamiento ético, pero sí que lo puedes hacer cuando se incumple una norma jurídica. Es verdad que ética y derecho son diferentes, pero de alguna manera están comunicados también, de alguna manera la ética informa al derecho y salvo las éticas particularistas, sí que hay una aspiración ética siempre a la universalidad, que no tiene por qué significar neocolonialismo. Yo sí que quería un poco matizar eso. Entonces, la ética supone una reflexión racional sobre determinados valores, principios, que son algunos de los que he comentado antes y que muchos están incorporados a nuestros ordenamientos jurídicos. Es verdad que luego la garantía de esos valores y principios es diferente con respecto al derecho y con respecto a la reflexión ética, pero también quería incidir en que muchas veces el derecho pues igual llega tarde y mal cuando el daño ya está hecho y que el invitar a un análisis ético de las tecnologías supone considerar que previamente en el diseño mismo de las mismas podemos introducir una serie de consideraciones para ser más respetuosos, por ejemplo, con valores que compartimos y que están reconocidos también en el derecho como la privacidad, como la no discriminación, pero también podemos introducir cuestiones que son más vagas en el derecho como puede ser la sostenibilidad, la eficiencia energética, otro tipo de consideraciones. Yo desde el punto de vista jurídico mantengo una metodología no formalista, quiero decir, yo creo que el derecho es una forma de organizar la vida en sociedad y su efectividad depende de su capacidad para responder a las necesidades de la sociedad. Esas necesidades, cómo podemos identificarlas por la generación previa de una serie de valores y esos valores que se van generando previamente en un ámbito individual que se colectiviza, que no tiene un carácter coercitivo, es la base sobre la que tú puedes construir normas jurídicas porque si no tienes ese fundamento, no tienes esa base, la norma jurídica no va a ser efectiva. Eso es. Gracias.